Ha sido poseída por el espíritu de la Manquilla y el Sincería, para ayudarla a combatir el alma de su reino. Siento una presencia poderosa acercándose. ¡Escúchenme! El mago Lezar mató a Odín para convertirse en Dios. Desea destruir el mundo entero, así que debemos tomar. No tenemos opción. ¡En marcha! ¿Sabes? Bienvenidos. Subirán a mí, o morirán. ¿De qué sonidos? ¿Entonces nos uniremos a ti? El dominio total no te hace un Dios. Vas así de siempre. El dominio total no es más de una fantasía. Tengo solo un deseo y obtener a mi amor. Diosa, bienvenida, mi querida Danquilla, Lady. ¿Qué? Nuestros mundos fueron destruidos. Nuestras vidas arrancaban. ¿Es por tu deseo egoísta? Como creadora de este mundo, ejecutaré justicia ante ti. Jugaste con fuego y serás quemado. No te vayas, me prometes a su lado. Solo eso es tu decisión. Yace un cerro. Diosa, estúpida criatura, liberaste a Lennel. La muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!